El ProHuerta es un programa social que tiene más de 30 años en el país y bueno, nosotros desde acá, desde la Agencia Castellanos donde estamos ahora nos encargamos de trabajar el Departamento Castellanos todos los pueblos, todas las escuelas, el Departamento Castellanos nos encargamos nosotros lo que es huerta, y a ver, en huerta podemos distinguir huertas comunitarias, huertas urbanas, huertas rurales hay mucho de eso en todo este departamento hay muchos beneficios, pero no es nada más que por esta época y que sea una moda sino que hace rato que viene esto de poder tener alimentos sanos en tu casa es como que la gente va cambiando la cabeza y va empezando a pensar bueno, yo quiero comer sano, entonces es por eso también que se da sí que hay muchos que no lo hacían porque no tenían tiempo y demás y ahora toda la familia en casa por ahí se ayudan entre ellos y se deciden armar una huerta una huerta urbana normalmente, que no es una huerta tan grande pero yo les contaba el otro día, contaba que si nosotros uniéramos esos espacios que son agroecológicos, que son espacios sanos por ejemplo en Rafaela, en la ciudad de Rafaela tendríamos un montón de hectáreas con ese tipo de agricultura, que no se ve porque la costumbre de los piamonteses y demás es la huerta detrás patio atrás en el fondo del patio, ¿no es cierto? los frutales y la huerta estaban atrás, entonces nosotros hablamos distinto decimos que la huerta tiene que ser parte del paisaje y tiene que ser un paisaje como un jardín un lugar donde vos te sientas cómodo, donde sea un espacio agradable para divertirse, para experimentar, que eso sería lo más lógico no una huerta fría, muy estructurada, muy armada nosotros pretendemos otra cosa desde la agroecología una huerta con diversidad, con mucha diversidad tiene que ver con una forma de vida, directamente la agroecología es una forma de vida hacer una huerta es un acto político también, ¿no? estás haciendo esto que es alimento seguro para, no solamente para mí, sino también para los otros hay mucha cosa acá o cuando haces la huerta con los chicos en las escuelas la mayoría de las escuelas, la mayoría de las docentes en ciertos grados los hacen que se entusiasmen con la huerta jugar en la huerta y demás entonces la huerta pasa a ser un aula de cielo abierto que es interesantísimo también, ¿no? y como hoy que estamos hablando de este día de... en la educación tan importante, ¿no es cierto?, de educación ambiental y demás que como ellos llevan eso y lo transmiten en su casa, en su familia eso es lo que se está dando también en este momento, mucho para no utilizar lo que son químicos ¿existen otras maneras? claro que existen por eso el programa hace 30 años que está y estamos trabajando con esto que es la agroecología sí, es una otra forma de mirar la cosa, ¿no? nosotros no trabajamos con ningún tipo de veneno con ningún tipo de fertilizantes sí con abonos naturales, por ejemplo o, a ver, con algunos productos naturales con plantas, con cenizas con alcoholes y demás que nos van a servir para equilibrar ese paisaje de huerta que estamos logrando para que, a ver, ninguna de esas plagas nos ataque o esos bichos nos ataquen lo que nosotros necesitamos es fácil, mira es verlo, cambiar la cabeza ver distinto y empezar a preparar el espacio que nosotros hemos modificado para que haya diversidad cuando hay diversidad ya estas plagas que nosotros tenemos un montón de miedo y que nos van a comer todo no, no comen lo justo, lo que ellos necesitan y nosotros también tenemos nuestro alimento fíjate que nuestros pueblos originarios que tenían una cultura de siempre interesantísima a pesar de que siempre dijeron no, no sabían hacer mucho sí, tenían una cultura impresionante y mucho también en nuestras huertas santafesinas un poco este tipo de huerta que yo te estoy contando es de la provincia de Santa Fe también con los jesuitas y con los indios allá en aquella época y como ellos, por ejemplo, decían esto sembraban, no solamente para ellos sino que sembraban para los dioses y para los pájaros que es importante nosotros queremos nada más que para nosotros entonces cerramos todo pero bueno, cuando se llega a ese equilibrio a través de ese lugar es un lugar agradable es un lugar donde vos te sentís bien y es un lugar que también contagia a todo el entorno y hace que el entorno también cambie no se tiene quekm� citizens no está el centro, no conservadora no Gracias.